Tiene 34 años, es oriunda de Moreno, provincia de Buenos Aires. Fue disfrutada por el Frente de Todos y es la ex mujer del ex intendente de Moreno. Se trata de Romina Urig. Bienvenidos a El Gran Hermano, el canal en donde te vas a enterar todo sobre lo que ocurre en el reality más famoso del mundo. Hoy vamos a conocer quién es realmente Romina. Antes, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún dato sobre la casa más famosa del mundo y todos sus participantes. Ahora sí vamos a descubrir la vida de la ex diputada. Romina Urig nació el 27 de enero de 1988, tiene 34 años y es profesora de educación física. Vivo en Moreno y me encanta la política, comenzó diciendo en su presentación. En su casting se presentó como madre de tres hijas, Mía de 11 años, Felicitas de 3 años y Nina de 1 año. Estoy casada. Mi esposo se llama Walter Festa, el ex intendente de Moreno. Tiene dos hijos, uno de ellos vive con nosotros, expresó en junio de 2022 y continuó diciendo. Fui diputada nacional por el Frente de Todos. Hoy estoy trabajando en el Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires. También agregó que le encanta cocinar, es mi cable a tierra. También hago uñas esculpidas, arranqué de chica y despeja mi cabeza un montón. Cerró su video de presentación para hacer llamada al casting diciendo. Soy muy creyente, creo mucho en Dios. Por su parte, en la presentación oficial del día que ingresó al reality confesó. Soy una persona de carácter. Me dicen mecha corta, pero soy muy amiguera y realmente muy leal. Aunque en la casa voy a jugar y no voy a hacer amigos. O capaz que sí. Además, agregó que le encanta entrenar. Se cuida mucho y es bastante insegura consigo misma. Operaciones, ¿qué no me hice? Me hice las lolas, me hice la panza. Cada tanto me pongo botox, dijo la ex diputada. Romina estuvo casada con Walter Festa, ex intendente de Moreno y padre de sus tres hijas. Pero en su presentación aclaró. Actualmente estoy separada del papá de mis nenas. Lo amé muchísimo, pero ya está. De su casamiento, la ex diputada le contó a los hermanitos. Vinieron y tocaron los ángeles azules y después cerraron los sultanes. Había muchos intendentes también. Vino Otavis, vino la boxeadora, la tigresa acuña con su marido. Fue muy divertido mi casamiento. Walter fue intendente de Moreno entre 2015 y 2019. Por su parte, Romina estuvo en la Cámara Baja durante dos años, entre 2019 y 2021. Romina fue parte del kirchnerismo y de la cámpora. Su perfil de Instagram está repleto de imágenes con distintos referentes de la organización, entre ellos la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el diputado Máximo Kirchner. También tiene fotos con el presidente Alberto Fernández. La joven arrancó su carrera política con cargos de responsabilidad institucional de la mano de su esposo. Estuvo en áreas de relaciones institucionales y de desarrollo productivo de la comuna. El gran salto se produjo en diciembre de 2019, cuando asumió como diputada nacional, luego de que renunciara a su banca Fernando Espinosa, para poder acceder al cargo de intendente de La Matanza. Urig ingresó al recinto por haber integrado la lista kirchnerista de legisladores nacionales de unidad ciudadana de 2017 en el lugar número 15. Walter perdió su territorio en 2019 en las PASO del Frente de Todos contra Mariel Fernández. Romina iba en la lista de concejales de FESTA, quien por su déficit en la gestión distrital ya no contaba con el respaldo del kirchnerismo. Sin embargo, intentó en 2021 mantener una cuota de representación en Moreno, presentándose como candidata a concejal a través de un partido vecinal. Apenas pasó el umbral de las PASO con el 2,5% de los votos y en las elecciones generales no le alcanzó para ingresar al Consejo Deliberante. Cuando fui diputada, acompañé la ley de cupo laboral trans porque a mí me crió mi tía que era travesti, dijo en su video de presentación. Pero antes de ser diputada, Romina tuvo otro paso por la política. Walter se había hecho fuerte en cuartel 5 y fue fundamental para derrotar en las urnas a Mariano West en 2015. Todos ellos militaron en su momento bajo el ala de José Otavis en la facción Cámpora JP. Romina rápidamente quedó embarazada de su primera hija, Mía. Justo en el momento en el que su marido ganaba las elecciones de medio término y ponía a Romina en la lista de diputados nacionales del periodo 2017 en donde fue suplente hasta 2019. Es una locura estar sentada en el Congreso. Es tremendo. Y decían, Ay, del Congreso a gran hermano. Pero sí, terminé mi mandato y siguió mi compañero. Yo estoy agradecida a mi partido. Les contaba Romina a sus compañeros de convivencia. Continuó diciendo, Me acuerdo que me criticaron porque me abstuve con el aborto. En nuestra historia de vida tenemos otras miradas. Yo me quedé embarazada de mi hija cuando estudiaba en el profesorado y con lágrimas decidí tenerla. Le siguió contando a Thomas Holder. Hay muchos comentarios de que durante su mandato en el Congreso no emitió ninguna palabra en ningún debate en el recinto. Al asumir, fue cuando habría expresado su único mensaje. Fue al jurar. Ocasión en la cual se contaron 44 palabras. En el 2020 figuran en su haber 36 palabras expresadas en el recinto que corresponden a aclaraciones respecto de su voto. En 2021, los taquígrafos registraron 24 palabras correspondientes, por ejemplo, al sentido de su voto. Durante su gestión, Romina no presentó ningún proyecto propio y acompañó a 28 iniciativas. La primera noche, luego de la gala de ingreso, los participantes comenzaron a conocerse entre sí. Tras contar su afiliación partidaria, Romina dijo que cocina de todo, por lo que fue increpada por otra participante que le respondió, menos polenta. En sus primeros días dentro de la casa más famosa del país, Romina desató caos entre sus compañeros porque ingresó al reality con piojos. Es una situación diferente a la vida normal. A vos te puede estar pasando algo. ¿Vos te rascaste la cabeza y después te picaba? No es que estabas pensando. Trató de calmarla Agustín. Pero Romina le respondió, le voy a pedir a gran hermano un peine de piojos porque parece que me vine con piojos de mi casa. Me pica la cabeza. Me habrá llenado una de las nenas de piojos. Otro hecho que sucedió apenas ingresados a la casa fue la confesión que le hizo Tiago Medina a Romina. En una charla con sus compañeros, el joven les dijo, yo le dije a la diputada que yo se la daría. Me gustan las pibas grandes. Corte, no me gustan las pibas más chicas que yo, aseguró. A mediados de diciembre surgió un rumor muy fuerte en torno a Daniela Celis. En las redes sociales se dieron versiones de que la morocha habría tenido un romance secreto con la ex pareja de Romina, Walter Festa. En ocasiones, Daniela, de quien tenemos un video y te lo dejo aquí arriba en las tarjetas, comentó que afuera la espera un hombre de 20 años más grande, algo que llama la atención y que coincide con la edad de Festa. En las redes sociales llegaron a especular con que el mismo hombre fue quien le pagó a Daniela la operación para aumentarse los pechos. Pero el lunes 19 de diciembre la historia con Daniela terminó, ya que mediante la espontánea de Coty, la morocha quedó en placa y fue eliminada por el voto de la gente. En un almuerzo, Romina y Julieta cruzaron a la correntina acusándola de traidora y mentirosa por sus nominaciones. Bueno, Romy, yo no las he votado, pero si algún día me toca votarlas, lo haría. Y no me importa si me decís que afuera no me querés ver. Para mí, esto es un juego, aseguró Coty en ese momento. Está bueno que lo digas, porque habías dicho que vos nunca nos ibas a votar, comentó Romina. Y Julieta redobló la apuesta, sos una mierda, pero Romina es tan gran hermano para cumplir un sueño. A los 18 años me había anotado a gran hermano, pero no se dio. Y cuando vi la propaganda dije, esta es la mía, y me anoté. Acá pienso ser yo, divertirme, jugar, y obviamente que quiero ganar, dijo la ex diputada. Y agregó, es un crecimiento para mí, yo lo veo así, esto lo hago por las cuatro, refiriéndose a sus tres hijas. Esta es Romina Urig, ¿cuál de estos datos sobre la ex diputada te impactó más? Y esto fue todo por hoy, si el video te gustó, suscríbete a nuestro canal y activá la campanita para que no te pierdas los próximos videos como este. No olvides ponerle like y decirnos sobre qué participante te gustaría que hagamos el próximo video. ¡Nos vemos otro día!